Ahora voy a liberar a mi no pivot Oye tu Saca ese juguete ahora Uy 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 Que debilucho sos Eres tan pequeñito ¿Por qué no le dices a tu mamá que hacer algo para el respecto? El momento ha llegado ¿Es en serio? Uy Inútil Te tengo que decirte la verdad No 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 ¡Suscríbete!